Ok, bienvenidos a todos, sean bienvenidos una vez más a Cripto Masivo. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de Apeswap.finance, que es una plataforma DeFi que se ejecuta en la Binance Smart Chain. Bien, en realidad comenzó funcionando en la Binance Smart Chain y como pueden ver ahora ya están funcionando los farming dentro de lo que es la red de Polygon. Bien, en este video voy a hablar de ciertos aspectos que me gustan de esta plataforma y de otros aspectos que no me gustan tanto. Si tengo que destacar algo, primero que todo voy a buscar un video. ¿Qué les digo con esto? Bien, que les muestro que yo ya vengo farmeando en esta plataforma DeFi de Apeswap. Ya hace varios meses que venimos farmeando con la gente del canal, como pueden ver este es un video en el cual yo estoy hablando de esta plataforma de Apeswap. Los APR estaban pagando muy muy bien. Este es un video de hace dos meses, recuerdo que el token estaba cerca de los 10 dólares. Bien, entonces para empezar, si tengo que destacar algo positivo es eso, que es una plataforma bastante segura dentro de lo que es la Binance Smart Chain y lo que es la red de Polygon, viene funcionando muy bien, sin problemas, hace bastantes meses, ya que no sufrió ningún exploit, no sufrió ningún hackeo, ni nada por el estilo. Bien, entonces vamos a comenzar mirando lo que son los pools de liquidez, en donde nosotros podemos poner nuestras monedas a farmear. Ese es el segundo aspecto positivo que me gusta, que lo que tenemos acá dentro de esta plataforma DeFi es que tenemos variedad, tenemos variedad de pools, como pueden ver tenemos muchos pools con diferentes monedas en donde nosotros podemos hacer farming. Bien, como pueden ver, tenemos para hacer Banana BNB, está pagando un 157% de APR, retorno de inversión anual, y acá lo que podemos ver es la liquidez, la cantidad de dinero que hay bloqueado en cada pool. Entonces leemos de esta manera, acá le damos clic y se desglosa, y podemos ver, bueno, acá hacemos el staking de Banana BNB, el APR, y la cantidad de dinero que hay depositado en el pool. Si le damos clic acá, también se desglosa, y podemos ver el ROI, el retorno de inversión que nos da diario, el retorno de inversión en 7 días, y el retorno de inversión en 13 días. Primero que todo les aclaro que ahora mismo estoy conectado acá, a esta plataforma DeFi, desde la Binance Smart Chain. Ahora, después, luego, vamos a mirar todo lo que tiene para hacer los farmings dentro de lo que es la red de Polygon Matic. Bien, entonces, como les digo, tenemos variedad, ese es otro aspecto positivo que me gusta de esta plataforma DeFi. Tenemos BUSED BNB, Ethereum BNB, NUTZ BNB, AutoFarm con BNB, NERB BNB, Watch BNB, Keifi Binance Coin, presten atención, Ontology, podemos farmear con Ontology, esto no es tan fácil de encontrar en las plataformas DeFi, Jedi BNB, Phantom BNB, XRP BNB, Zcash, como pueden ver, Zcash BNB, Near, Near Protocol, Near BNB, Synthetics BNB, Tape BNB, Seller BNB, Shiba, tenemos para hacer el farming con nuestra moneda de Shiba, Koti, podemos hacer el staking con Koti, Matic, Avalanche, Aave, Ethereum Classic, Compound, Dogecoin, Litecoin, Dot, Polkadot, SXP, Link, si le damos acá por ejemplo, podemos ver que Chainlink BNB está pagando 0.09 diario, bueno, esto es algo que no me gusta tanto, si bien cuando yo farmeaba hace unos meses, si quieren pueden venir a ver este video, en el cual el token estaba en 10 dólares y además los retornos de inversión estaban bastante más altos, pero bien, lo que sí podemos destacar acá de esta plataforma, lo que sí priorizamos es la seguridad, ya saben que nada de esto es consejo de inversión, simplemente les estoy comentando mi historia, mi perspectiva, esta plataforma viene funcionando bastante bien hace tiempo y tiene, bueno, variedad de pool, donde nosotros podemos depositar, hacer farming, hacer staking acá adentro. Tenemos BAT para hacer staking con la moneda de BAT, esta es la moneda de Brave, la moneda de Brave de este navegador, BUSCD, BUSCD con DAI, Sushi BNB, Sushi Ethereum, Moonlight Binance Coin, Naut BNB, Bake BNB, Cake BNB, obviamente que Cake BNB nos pagan bastante mejor en otras plataformas DeFi, y bien, justamente es por eso que yo ahora mismo no estoy farmeando acá dentro de APSwap, ya les voy a mostrar, vamos a analizar el TBL, vamos a ver un poco la red de Polygon Matic también, bueno, Foxy, Twin BNB, Hero BNB, estas son todas shitcoins, pero que hay gente que le gusta, hay gente que las tiene, por ejemplo, FEG, si esta moneda de FEG, acá la podés poner a farmear, Space BNB, fíjense cómo se llama esta moneda, Scam BNB, definitivamente yo no compraría esta moneda, honestamente no la conozco, y bien, entonces, lo que podemos hacer es esto, acá tenemos estos diferentes pools, bien, también tenemos lo que es la parte de los pools, ¿sí? donde acá simplemente lo que hacemos es depositar nuestras monedas de banana, ¿sí? depositamos nuestras monedas de banana y generamos ganancias en otras monedas, por ejemplo, acá depositás banana y generás más monedas de banana, acá funciona como la plataforma de PankleSwap, en donde tenés diferentes pools, que depositás cake y generás ganancias en otras monedas, acá depositás banana y generás esta moneda, acá depositás banana y generás ganancias en la moneda de Ontology, ojo con esto, ¿eh? Ontology es una moneda que me gusta, bueno, B-Swap, ¿sí? depositás tus monedas de banana y generás ganancias en la moneda de B-Swap, y bueno, como pueden ver, tenemos todos estos pools, tenemos otro pool de banana, acá que está pagando un poco más, y bien, ahora chicos, presten atención, scam, yo no puedo creer el token, cualquier cosa, ya hoy en día, hacen creaciones de cualquier token, bien, como les digo, algo que es sumamente importante, tanto si nosotros estamos en este pool, en este pool, en este pool, en este pool, en cualquier pool, no importa, da lo mismo, nosotros las ganancias las recibimos en lo que es la moneda de banana, ¿sí? Entonces, nosotros lo que sí tenemos que seguir es el precio de banana, vamos a ver, nos vamos a meter acá en lo que es CoinMarketCap, podemos ver que la moneda de banana ahora mismo tiene un precio de 1.72 dólares, ¿sí? Y como pueden ver, el token de banana tuvo un pico, ¿sí? Estuvo cerca de los 11 dólares, y bueno, por supuesto, tuvo una bajada, una bajada que, bueno, tuvo la mayor parte del mercado, acá vamos a poner en mostrar más, y podemos ver su máximo histórico, casi 12 dólares, llegó a valer 12 dólares, me acuerdo que yo estaba farmeando en ese momento, y los APR estaban bastante, bastante más altos, ¿sí? Justamente por eso ahora mismo no estoy farmeando banana, y sí que tengo el staking en otras plataformas, como por ejemplo Clean Finance, MDX, igualmente, APSwap es una, es una plataforma que si bien, los APR no son tan altos, viene, vienen funcionando bastante bien, y la variedad de los tokens está bastante bien, entonces, hay que estar atento, y seguir la moneda de banana, ¿sí? Vamos a ver cómo se estuvo comportando, los últimos tres meses, perdón, el último mes, y bien, se estuvo comportando entre los 3, y 1.7 dólares, entre los 3 dólares, y 1.7 dólares, esto hay que estar atento, porque como les digo nuevamente, todas las ganancias en este farming, las generamos, nos la pagan en la moneda nativa, que es APSwap, bien, bueno, acá, si quieren también, pueden venir, pueden leer la información, ahora, me parece que habían sacado algo nuevo, sobre los NFTs, ya, que ya estaban disponibles, a ver, acá tenemos, lo que son algunos NFT, igual, a mí no me gusta, no me gusta mucho, honestamente, a mí no me gustan los NFTs, prefiero, mucho más, tradear con tokens, holdear tokens, pero, si se sabe, que hay mucha gente, que ha ganado, muchísimo dinero, con los NFT, también, si ustedes son creadores, de contenido, creadores, artistas de NFT, pueden, ir a diferentes plataformas, en donde pueden, poner a la venta, sus NFTs, bien, acá también, lo que tenemos, en la plataforma, de APSwap, son algunas guiados, si, se hacen algunas guiados, vamos a lo que es, APZONE, bueno, acá también, podemos generar ganancias, en Golden Banana, si, que es otro token, de Banana, así que bien, está bastante, bastante interesante, la plataforma, de Banana, y como les digo, si tengo que destacar algo, es que viene, viene funcionando bien, viene funcionando bien, hace más, de, de cuatro meses, sin ningún problema, problema, pero, atentos al token, bien, entonces, ahora vamos a pasar, a lo que es la red, de Polygon, si, vamos a, vamos a conectar, alguna billetera mía, de Polygon, a ver, me conecto, perdón, vamos a ir a la página principal, de paso les muestro, podemos ver el Market Cap, esta es la capitalización de mercado, del token de Banana, sabemos que existen, 46 millones de tokens, ya están 40 millones, en circulación, como pueden ver, 40 millones de tokens, en circulación, un total de 46 millones, acá podemos ver, la cantidad de tokens, bananas, quemados, y bueno, la liquidez, y, los 10 bloques, perdón, que son 10 bananas, que se emiten, por bloque, si, y acá podemos ver, el total value locker, si, es la cantidad de dinero, que, está, depositado, bloqueado, dentro de lo que es, la plataforma DeFi, de AppSwap, si, y bueno, acá me dice, mi, mi liquidez, la cantidad de dinero que tengo, son 60 dólares, en realidad, no los puedo retirar, a ver, bien, lo que me gusta de Banana, también, como le dije, ahora mismo no estoy farmeando, me fui a otras plataformas, lo que me gusta también, es que si nosotros, mira, le damos acá, le damos acá, clic en AppStats, nos muestra, los, si estuviera farmeando, me estaría mostrando acá, todos mis farming, separados, si, me muestra, el diario, si, todo lo que gano, el, el retorno de inversión, si, mis ganancias diarias, me figuran acá, mis ganancias por semana, por mes, y por año, si, si yo estuviera farmeando ahora mismo, me estaría marcando, todas mis ganancias acá, así que eso también, está bastante interesante, y ahora, vamos a darle a lo que es la red de Polygon, si, como pueden ver, dice que ya están disponibles, los farming de Polygon, yo ya, ya estuve investigando, estuve investigando, y, son pocos, son pocos los, los pools, los pools que tienen, pero, pero, están buenos los APR, vamos a mirar, me conecto a la red de Polygon, y, bueno, como pueden ver, ya tengo el swap, acá podemos agregar liquidez, ah, perdón chicos, algo que me olvidé de decirles, si ustedes quieren farmear, dentro de APSwap, si, si ustedes quieren farmear, en APSwap Finance, ya sea, sobre la red de Binance Smart Chain, o en la red de Polygon, ustedes, los Liquid Pool Tokens, si, los CLP Tokens, los tienen que crear, dentro de APSwap, si, los tienen que crear, dentro de APSwap, si ustedes crean, un Liquid Pool Token, en PancakeSwap, y ustedes lo quieren venir, a farmear acá, no se los va a reconocer, si, así que ojo con eso, bien, nos vamos a lo que son los Shields, y bueno, acá nos van a figurar, lo que son, los Pool, si, los Pool de liquidez, donde nosotros podemos aportar liquidez, como les digo, no tenemos mucha variedad, pero los APR están bastante bien, acá por ejemplo, depositamos Matic BNB, y, nos marca, bueno, la cantidad de TBL, la cantidad de dinero, que hay depositado en cada Pool, podemos ver, un millón, siete millones, dos millones de dólares, dos millones de dólares, bien, y acá nos marca el APR, si, que es el retorno de inversión anual, y el API, si, esto sería, el retorno de inversión, sobre el retorno de inversión, anualizado, acá te lo cuenta, como si vos hicieras, el interés compuesto, bien, acá, te dice, 10% de APR, acá podés farmear, UCD de DAI, 10% APR, 12% APR, Matic Rapid Bitcoin, 42% de APR, Matic UCDT, Matic DAI, Matic Web, y Matic Banana, este está pagando bastante bien, Matic Banana, y, como les digo, esto está bastante nuevo, se llenaron los pools, tienen bastante dinero depositados, y, bien, atentos, atentos, igual, que, cada vez que ustedes depositen, cada vez que ustedes depositen, tanto la Binance Machine como Matic, les van a cobrar, una comisión, y también cuando quieran retirar las ganancias, si, así que, ojo con eso también, ojo, con el Impermanent Loss, si, ojo en el momento, cuando, están creando los tokens, cuando están creando los LP tokens, y, bien chicos, si les quedó alguna duda, por favor, me la dejan en la caja de los comentarios, ya saben que siempre que puedo, les respondo con todo gusto, chicos, mi nombre es Marcos, como siempre, es un placer, hasta acá llegó el video de hoy, no olviden de suscribirse, de dejarme un like, manito arriba, nos vemos en un próximo video.